Hoy es el día del empleado de comercio, más allá de que se corrió para el día lunes, que fue cuando no trabajaron, pero en realidad es hoy. José, bueno, qué pregunta tonta te voy a hacer, pero que sea un disparador para comenzar a hablar del tema, ¿cómo los encuentra a los empleados de comercio el día y esta situación? Sí, bueno, antes que nada, sí, también yo quería desearle a todos los compañeros un feliz día. Si bien, como vos me decías cuando me recibieron fuera de cámara, este año fue raro porque lo festejamos el domingo, el feriado fue el lunes, pero el día es hoy y en realidad el deseo de feliz día para todos los compañeros de hoy. ¿Cómo nos encuentra? Pregunta. Por ahí es pregunta sencilla, pero respuesta difícil. Sí, sí. Obviamente no estamos pasando un buen momento, no nos encuentran ni cerca de como nos gustaría que estuviéramos en un día de festejo de nuestro gremio. Lamentablemente nosotros no acapamos a lo que es la coyuntura del país y mucho menos las cosas que pasan acá en Tandil. También se nota cada vez más el cierre de los comercios, obviamente eso lleva a que haya cada vez menos compañeros con trabajo y eso obviamente no es nada agradable. Recibir consultas todos los días de compañeros que ya perdieron el trabajo y van a consultar cómo hacen para cobrar, cuánto les corresponde cobrar indemnización, cómo después a veces los ayudamos porque hay gente que obviamente al no haber perdido el trabajo nunca, ser la primera vez no sabe cómo manejarse, se encuentra en una situación que es horrible quedarse sin trabajo, todo aquel que alguna vez pasó por esa situación sabe lo que se siente, no importa la edad que tengas, pero cuando ya sos más grande sentís que te va a costar mucho más y que lamentablemente en la realidad te va a costar mucho más conseguir otro trabajo, más si sos alguien que trabajó muchos años en el mismo lugar, que vos sentís que lo único que sabés hacer es eso y que no vas a conseguir trabajo de otra cosa. Entonces bueno, más allá de los números y poder ayudar en ese tipo, el tema también a veces tenemos que terminar siendo psicólogos para acompañar en una situación que es bastante fea. Quizás aquí en Tandil, bueno, con el cierre de Musimundo en su momento, quizás un poco antes de que se profundizara toda esta crisis, bueno, comenzó a evidenciarse esta situación, pero paralelamente además de los cierres, ¿ha habido reducción de personal en negocios o empresas que se mantienen actualmente? Sí, por ahí para la gente común, digamos, que no está tan atenta a eso, obviamente no se da cuenta, vos vas a un negocio, te atiende alguien y volvés, no sé, a los dos meses si te atiende otra persona capaz que ni te acordás quién te atendió la vez anterior, o si la vez anterior que fuiste eran cuatro empleados, habrá ahí dos, ¿sí? Y eso sí, obviamente nosotros notamos ahí en ese tipo de situaciones, negocios que se están achicando, sean negocios muy grandes, que tienen muchos trabajadores o negocios chiquitos que antes veíamos, sobre todo eso se da acá en el centro, negocios que tenían un empleado o dos y el dueño iba solamente al cierre o a la apertura o a ver la caja y después no estaba en el negocio, o trabajaba a mediodía el dueño al negocio y después tenía algún trabajador y ahora eso se está cortando, los dueños están cada vez más tiempo en el negocio para tratar de no tener un trabajador. Estamos hablando con José Larraburo, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. No sé, ¿tienen estadísticas ustedes en cuanto a cantidad de personas despedidas, altas, bajas, no sé, del último mes, de los últimos dos meses? Si hay, no sé, ¿se encuentran que van uno por día al gremio, dos por día, tres? ¿Algún tipo de estadística que nos permita, si se quiere, cuantificar la situación? Aunque no sea formal, ¿eh? No, no, te entiendo, sí, sí te entiendo. Hay un promedio de tantas personas que vienen al gremio por día. Mirá, yo te digo, obviamente no todos los despedidos van al gremio. Hay gente que no se acerca y nosotros, hasta después que no vemos las... Las empresas todos los meses presentan las declaraciones juradas al sindicato del mes anterior, ¿sí? Estamos en septiembre y nosotros tenemos los datos de julio. Correcto. ¿Sí? Al 31 de julio. Ahí nosotros vamos viendo en las declaraciones juradas las altas y las bajas de cada empresa. Eso sí es un número que podemos tener. Pero siempre vos pensás, estamos casi terminando septiembre y tenemos los números de julio. Cuando todavía no había sido lo más fuerte. Agosto fue para nosotros un mes terrible. Ahí sí te puedo decir, te puedo contestar, como vos decías, más informalmente por el movimiento, pero con el movimiento que vemos nosotros en el sindicato, que es que por lo menos dos personas por día se acercan. Dos personas por día despedidas. O se acercan al sindicato o algunos que no van y llaman por teléfono y plantean lo mismo. Mirá, me despidieron, ¿qué tengo que hacer? O me despidieron verbalmente o me dijeron que mañana me llega la carta de documento a mi casa. Entonces, más que nada las consultas son sobre eso. Dos personas por día. Perdón, Rodolfo, no quiero monopolizar. Pero en tiempos normales, ¿cada cuánto llega un empleado en esas condiciones? ¿Qué serían tiempos normales? Y bueno, no sé, hablemos de situaciones un poco mejores que estas. ¿O no tan malas? No, hace unos años atrás era una persona por semana que venía con un tema de despido. Por ahí en alguna situación, en algunos meses sabemos que es más fácil que haya bajas, porque los negocios venden menos. O la estacionalidad. Exactamente, ahí sí, por ahí se daba más que venían dos o tres personas por semana. Pero después, si no, era uno y era todo un tema porque era el único que nosotros veíamos que se quedaba sin trabajo. Ahora, lamentablemente, es una situación de todos los días. Dos por día, a promedio, así digamos una cosa de lo que se percibe desde el sindicato. Es tremendo. Y además, por eso cuando empezaste con la pregunta a ver cómo nos encontraba, con el tema este de lo que hablábamos al principio, del cierre del 24 y el paro del 25, recorrimos muchos negocios durante dos semanas para atrás, para explicarle a los empleadores que se había pasado del 26 al 24, para que el lunes no abrieran, y con el tema cómo nos íbamos a manejar con el paro, o al que obviamente nuestro sindicato vivió. Hablábamos con los empresarios, con los gerentes, con los dueños, depende del lugar que fuera, y con los trabajadores. Pero cuando hablábamos con los empresarios, obviamente, después del punto al que íbamos, era hasta por una cuestión lógica de preguntarle cómo está la situación, cómo están las ventas, cómo ven el negocio, el panorama que ven ellos, que en la informalidad es mucho más fácil que te lo cuenten que cuando es una reunión formal, ¿verdad? Obviamente. Y el panorama es muy malo, la verdad. Yo, a veces hablando con, cuando nos reunimos con los compañeros de comisión directiva, digamos, siempre yo por el lugar donde estoy, que soy por ahí el que más ve lo que hablábamos recién del tema de los despidos y eso, siempre soy el que va con las malas noticias. Por ahí, no sé, estábamos organizando el picnic, y era todo algo lindo, algo muy agradable, y salía yo con algún tema así. Y entonces, pero bueno, lamentablemente, el panorama no... Eso sí, hablando bien, puntualmente de Tandil, que es con la gente, con los empresarios, con los cuales nosotros tenemos más contacto, el panorama no es bueno en el sentido de que ellos auguran que en los próximos meses no va a haber aumento de ventas y obviamente, si no hay ventas, no hay trabajo. Al no haber consumo, es una rueda que es imparable y es muy difícil para nosotros. Estamos conversando con José Larraburo, el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio. Habló, recién mencionó la palabra estacionalidad. ¿Cuál sería, en condiciones normales, la época más crítica, en condiciones normales, digamos, para los empleados de comercio? Digamos, ¿ya se habría atravesado o es el verano cuando hay menos trabajo? No, no, en el verano no hay menos trabajo para nosotros, al contrario. Si bien no somos una ciudad, obviamente, de la costa, que si nos comparamos con ciudades de la costa, el boom de ellos es el verano, obviamente. Lo que tiene para nosotros el verano que, eso sí, llevándolo a los negocios grandes, obviamente es el periodo de vacaciones. Entonces, siempre se necesita gente para cubrir vacaciones. Vacaciones, licencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, no hay baja de trabajadores en esos meses. Por ahí sí, meses que son complicados para nosotros es de... Hasta que empiezan las clases son meses que se venden bien. ¿Sí? Que hay trabajo y nuestros compañeros tienen, por suerte, tienen... Están supuestamente tranquilos con su trabajo. Después del mes siguiente que empiezan las clases, por ahí sí, abril, mayo son meses más tranquilos, donde los negocios venden menos. Y que esto sí lo hablábamos el otro día, para los comercios, sobre todo, un mes que es malísimo es septiembre. Porque, viéndolo del lado comercial, es un día que, sacándole a nosotros, no hay nada. No está el día de la madre, no está el día del padre, no está el día del niño, no tenés Semana Santa, no tenés nada. No hay aguinaldo tampoco. No hay aguinaldo. Entonces, es un mes que, al no tener ninguna fecha especial, ellos saben que es un mes que no se vende mucho. Por eso yo lo que te decía, si agosto fue muy malo para nosotros, septiembre no pinta que sea bueno. Seguimos charlando después de la pausa. Nosotros volvemos si querés dejar alguna pregunta. José Larraburu, secretario gremial del Sindicato de Empleados del Comercio. Bueno, justamente la pregunta tiene que ver con el Sindicato de Empleados del Comercio. ¿Cómo acompaña a los trabajadores? Bueno, ¿qué asesoramiento les da? ¿Hasta dónde conocen los trabajadores los derechos que tienen una vez despedidos? Todo esto, bueno, me gustaría conocerlo. Después de la pregunta con José Larraburu, secretario gremial del Sindicato de Empleados del Comercio, Rodolfo, y había quedado esta pregunta. Tiene que ver justamente con el acompañamiento que realiza el Sindicato de Empleados del Comercio para aquellos trabajadores despedidos, el asesoramiento, los derechos que tiene un trabajador a ser despedido. ¿Cómo se encara todo esto? Sí, si bien es una realidad que mucha gente, lo que les comentaba hoy, hay mucha gente que no sabe los derechos y las obligaciones que tienen en una situación así, la invitación está siempre hecha para que se acerquen al sindicato, por supuesto. ¿Se acerquen o no sean afiliados? Sí, sí, no importa eso. El tema, obviamente, la salvedad que tiene que ser empleado del comercio. Después del tema de la afiliación, para esto no influye en nada. O sea, no es que te pedimos el carnet de afiliado para asesorarte. Lo único que es sí, cuando se acerca alguien, obviamente tenemos que constatar que es empleado del comercio y si es que va para saber la plata que le corresponde, indemnización y eso, que se acerque con el último recibo de sueldo. Pero, más allá de esto, está bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de decirlo, como cuando nos invitan ustedes, de que se acerquen al sindicato. Lo ideal sería que se acerquen por cosas más agradables, pero bueno, ante esta situación que se acerquen para... Siempre, también cuando alguien va, le digo, cuando empezamos a hablar, le digo siempre lo mismo. No tengas vergüenza de preguntar, no tenés obligación de saber y por ahí lo que a vos te parece una pavada, preguntalo porque por ahí es algo que te puede definir en que cobres más plata, que no cobres, que te corresponda algo que vos no sabías. Nosotros, como empleados de comercio, por ejemplo, que hay mucha gente que no sabe, tenemos un seguro que se llama La Estrella, que lo podés cobrar en el momento que dejas de ser empleado de comercio, ya sea porque renunciás o porque te despiden o porque te jubilás. La mayoría de la gente que llega a la jubilación lo cobra con la jubilación. Es un seguro que se puede cobrar toda la plata junta que vos aportaste durante tu vida como empleado mercantil o lo que hacen la mayoría cuando se jubilan porque esa plata después te la pagan todos los meses junto con la jubilación. Las jubilaciones no son altas, entonces es una ayuda más. Eso es un ejemplo, pero yendo bien puntualmente a la pregunta, lo ideal es que se acerquen, que no tengan miedo, no tengan vergüenza y que se acerquen al sindicato, por ese tema o por el que sea. Nosotros estamos en San Martín 787, en la sede central del sindicato, después tenemos la Casa de la Cultura en San Lorenzo, en Triburibú y Pellegrini. Con el lindo que está ese lugar, cómo laburan ahí. Sí, está muy lindo. Y tenemos la guardería, Osito Blanco, en Maipú, que por suerte ya le habíamos comentado la otra vez cuando estuvimos con Lorena, que estamos construyendo la futura guardería nueva también en San Lorenzo, entre San Martín y Pinto. Porque nos quedó chica la guardería, es funcional para la cantidad de nenes que están concurriendo y para la cantidad de nenes que están en lista de espera porque no tenemos lugar para tenerla. Pero lo ideal es que se acerquen al sindicato. Puntualmente, subsidio por desempleo, ¿existe para los empleados de comercio? Sí, sí, por supuesto. ¿En qué montos están? ¿Cómo es el tema? Si no cambió, es 3.000 pesos por mes y la cantidad de meses que la cobras depende de la antigüedad que vos tenés en tu trabajo. Eso lo dispone ANSES, el trámite que se hace ANSES es un trámite personal. Digamos, la persona que está en condiciones de cobrarlo tiene que acercarse a ANSES, sacar un turno y ahí le dicen todo lo que tiene que... la papelería que tiene que presentar. Son el recibo de sueldo, el telegrama, la carta de documento, lo que tenga de despido y alguna otra... algo más que le pidan ahí en ANSES. Y obviamente lo que también le decimos siempre para los que son papás, que tienen nenes, que están cobrando la asignación familiar, que es la que cobramos los trabajadores, al pasar a estar desempleados tienen que cobrar la asignación universal por hijo. Si vos no haces el trámite de desempleo, el Estado no sabe que vos te quedaste sin trabajo y es como que quedás en medio en el limbo. O sea, como tu empleador no te aporta, no cobras la asignación familiar. Pero como no hiciste el trámite en ANSES, no podés cobrar la universal. Entonces, hasta que vos no haces el trámite, el tiempo ese que vos pierdas, no cobras. Por eso, dentro de toda la situación mala de perder el trabajo, está bueno que se acerquen para asesorarse por esos temas. Contanos un poquito, estamos hablando, reiteramos, por si ustedes están escuchando, la voz que escuchan es la de José Larraburu, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, hoy en el Día del Empleado de Comercio. A ver, la Comisión Directiva renovó mandato, ¿cuándo asumió? Sí, asumimos el lunes. El lunes 24 asumió la Comisión Directiva nueva. Así que picnic y el otro día asunción. Sí, tuvimos un fin de semana movido. Sí, entre el picnic, la asunción, que era el día que nuestros compañeros, la mayoría, no trabajó, y el paro de ayer estuvimos moviditos. Perdón, asumimos el lunes, la Comisión Directiva se renovó casi en su totalidad, salvo Egles Montero, que era la Secretaria de Cultura, que ella está ahí cerquita de jubilarse, entonces sigue trabajando en OSECAC, porque ella era empleada de OSECAC, pero no tiene más el cargo que tenía en el sindicato. El cargo de ella lo ocupa Carla Pedro. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, los principales lineamientos de esta nueva gestión? Continuar seguramente... Sí, nosotros, gracias a Dios, pudimos continuar una línea que comenzó con el primer mandato de Hugo Moguapé, en el 2006. Obviamente, bueno, tuvo dos mandatos, después se jubiló, y fue el primer mandato de Nancy hace cuatro años atrás. Desde el primer momento, cuando asumió Hugo, yo ahí obviamente no estaba en la Comisión Directiva, yo en ese momento era delegado gremial en el supermercado Monarca. Los lineamientos eran tratar de, en ese momento, acomodar el sindicato, tratar de que los compañeros tuvieran mejores prestaciones de las que tenía en ese momento, que eran muy poquitas, y tratar de hacer esto que estábamos hablando recién, de que los compañeros se acercaran al sindicato. Nancy continuó con, a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, sí. Nancy continuó con esa forma de trabajo, y lo que tratamos de hacer día a día es que nuestros compañeros tengan cada vez mejores servicios, por eso les comentaba lo de... La guardería, por ejemplo. Agrandar la guardería, hacer una guardería nueva más grande, para que más compañeros puedan llevar sus hijos a la guardería, lo que vos, Claudio, decías recién de lo bien que funciona la Casa de la Cultura, donde se editan montones de cursos, y aparte, el acompañamiento en situaciones complicadas como esta, lo que estuvimos hablando la mayoría del desayuno. Qué importante eso, que puedan tener contención. Que es difícil, pero la verdad que en este momento es una de las cosas más importantes. Totalmente. Cortito para el final, ¿qué evaluación hacen del paro? Bueno, como sindicato, obviamente vos decías que habían adherido. ¿Qué evaluación hacen del mismo? El paro, para nosotros, particularmente, y si no tenemos que diferenciar de los demás gremios, era complicado al momento de plantearle a los compañeros la forma de manejarnos con el paro, porque el día anterior no habíamos trabajado. Entonces el planteo de muchos era, no vengo a trabajar el lunes, obviamente quiero hacer paro, pero no puedo faltar el martes otra vez. O sea, dos días sin trabajar, sumado al domingo para los negocios, que los domingos no trabajan. Y entendiendo la situación también que viven los patrones. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. O sea, en los negocios más grandes, por ahí, es más fácil que un compañero diga, bueno, somos 100 trabajando, si faltamos 20, el negocio puede funcionar igual. Pero en un negocio chiquito, que son un empleado o dos, sabés que sí estás complicando. Algunos compañeros los que decían eran, mirá, yo obviamente el lunes no voy a trabajar porque es mi día, hablé con mi empleador, el negocio no lo abre, pero el martes sí voy a trabajar. Quiero, se paro, estoy de acuerdo, pero la situación me lleva a que me presente a trabajar. Y obviamente, en una situación así, nosotros no podemos decirle, no, tenés que parar. En ese caso es más entendible todavía. Y si alguien no quería parar porque sentía que la situación no daba para hacer un paro, es totalmente respetable. Sí, creo que por ahí lo que dijiste al principio, ¿no? La mayoría de la gente por ahí estaba, no digo todos, pero que la mayoría estaba, a ver, de acuerdo con los motivos del paro, aunque por ahí muchos creen que o perjudican demasiado a su patrón, que es su fuente laboral, o por ahí piensan que no es la mejor manera de expresar el desacuerdo que lo tienen, pero por ahí lo plantean también desde otra manera. Sí, sí, yo por eso te digo que era la diferencia con los demás gremios, porque justo se dio la casualidad que el día anterior nosotros no habíamos trabajado. Después, con respecto al paro, por supuesto que nosotros estábamos de acuerdo. El número no podemos hacer porque recién hoy, el día después del paro, a la mañana casi había dos o tres de mis compañeros de la Comisión Directiva antes de venir para acá, después nos juntaremos con ellos, con los delegados que tenemos en los diferentes negocios para evaluar bien el paro. Y lo que sí que quede claro, que nosotros estábamos de acuerdo con el paro y para mí sí hacía falta realizar un paro. Y otras voces que he escuchado también antes de ayer y ayer y hoy a la mañana, que por ahí sí tendría que haber sido antes del paro, no esperar hasta llegar hasta esta situación, pero bueno, en la situación en que estamos, sí, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo con la medida de fuerza. José, te agradecemos mucho. No sé, Rodolfo, te quedaba algo. Sí, simplemente por aquí nos llega algún mensajito que calculo yo que será oportuno que se den una voltita ayer por el sindicato. Por supuesto, nos pregunta una señora, dice que a su hijo lo despidieron después de casi tres meses de trabajo y preguntaba qué derechos tenía. Bueno, evidentemente que se dé una vuelta por el sindicato. Sí, sí, por supuesto que se acerca. El sindicato está abierto de 8 a 18, de lunes a viernes, y en ese horario nos puede encontrar a las personas que estamos... Yo estoy casi todo el día y el ratito que yo no estoy está Gabriel, que un chico trabaja conmigo en la Secretaría Gremial y ahí lo vamos a ayudar en todo lo que podamos. Martín 787. Martín 787. Para acordarse, mnemotécnicamente, José Gabriel. José O. Gabriel. Exactamente. Pregunten por José O. por Gabriel. Gracias, José. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. José Larraburu, secretario...